Gracias por invitarnos a participar en el simposio AUNA 2020. Soy Olga Elena Estrada Botero, médica radióloga de AUNA Clínica de las Américas de Medellín. Formo parte de un grupo de investigación interdisciplinario constituido por un ingeniero de diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, Marco de Rossi Estrada, un ingeniero mecánico de la Universidad de EAFID, Julián Saldarrea de Londoño, y un ingeniero biomédico de AUNA Clínica de las Américas, Andrés Quintero Restreta. Si hacemos una brevísima reseña histórica de la impresión 3D, debemos regresarnos 40 años atrás, a los años 80, cuando se dieron las primeras impresoras 3D comerciales. A principios del siglo XXI comenzó la impresión en el área médica y solo hasta el año 2016 la Sociedad Americana de Radiología constituye el grupo de interés en impresión 3D. Para el año siguiente, en el 2017, la Sociedad Americana de Radiología define los lineamientos para la impresión 3D en el área médica y los criterios clínicos adecuados. Esto es súper importante porque es el interlocutor de la FDA, el órgano rector que autoriza el comercio de impresoras 3D y software para el uso médico. En el año presente, tenemos disponibles en el mercado impresoras de alto costo y bajo costo llamadas impresoras de escritorio. Tenemos software avalados por la FDA de renta mensual o anual y software de uso abierto o libre, llamados open source. Tenemos también la posibilidad de múltiples materiales, materiales que simulan músculo cardíaco, hueso, cartílago, estructuras flexibles, rígidas, de colores, translúcidas. ¿Cuál es la historia de la impresión 3D de A1 Clínica de las Américas Medellín? Está ligada íntimamente con el laboratorio de impresión 3D de la Universidad Politécnica de Valencia a cargo del ingeniero Marco de Rossi. En el año 2017, se presentó en el Congreso Americano de Radiología, impresión 3D de tumores complejos de tórax, un trabajo en compañía de los doctores Carlos Algarriaga, cirujano de tórax de la institución y Andrés Vázquez, médico radiólogo. En el año 2018, el staff de cirugía cardiovascular con los cardiólogos ecocardiografistas y con los cirujanos vasculares se revisaron los protocolos de las angiografías gatilladas que permiten la adquisición de modelos anatómicos de la aorta y de las válvulas cardíacas para planeación quirúrgica y para entrenamiento de médicos en formación. También se revisaron los protocolos de resonancia magnética para el estudio de cardiopatías congénitas, un tema de muchísimo interés, puesto que los corazones de estos pacientes son diminutos y la posibilidad de que los cirujanos en formación tengan la oportunidad de manipular corazones de este tamaño es muy difícil. En el año 2020, presentamos un trabajo de traumas osteoarticulares complejos, revisando seis meses de octubre del 2019 a marzo del 2020, las tomografías remitidas para estudios de articulaciones, ya fuera por traumas o por otro tipo de patologías, encontramos 113 pacientes con traumas osteoarticulares complejos y de estos se eligieron 18 pacientes para obtener modelos digitales y de estos seis pacientes para modelos impresos. El flujo de trabajo consistió en los pacientes que se escogieron para la muestra, se anonimizaron, se enviaron a la Universidad Politécnica de Valencia con los cortes multiplanares, allá se les realizó la segmentación y el modelo 3D fue impreso en la ciudad de Medellín con ayuda del ingeniero mecánico de la Universidad de la Universidad de Eafinte. Una vez que se obtuvo la muestra completa, se presentó el trabajo a 11 médicos radiólogos del Departamento de Imágenes Diagnósticas y a seis ortopedistas de la institución para que evaluaran la calidad de la impresión y respondieron una encuesta anónima que nos permitió llegar a las siguientes conclusiones. Ninguno de ellos había tenido en su mano, en su poder, impresiones 3D personalizadas y lo encontraron de gran utilidad, no como reemplazo de ningún método de diagnóstico, sino por el contrario, lo vieron como una muy buena oportunidad para planeación quirúrgica, para compartir con los pacientes y la familia la patología del paciente y facilitar así la firma del consentimiento informado. Lo encontraron útil como una herramienta de librería, de archivo docente para estudiantes en formación y básicamente llegaron a las mismas conclusiones que llega la literatura médica en ese momento. ¿Cuáles son las limitaciones de la impresión 3D? Básicamente, lo principal es la necesidad de contratar personal calificado, deben ser ingenieros o personal o físicos con un entrenamiento en impresión 3D que requiere en promedio de seis meses a dos años la adquisición de las impresoras, cuyos costos en la actualidad pueden oscilar entre 270 dólares impresiones de un solo material fabricadas en la China y la impresora más sofisticada del mercado, 250.000 euros digital anatomy que permite la impresión de múltiples materiales con diferentes colores y de gran formato. En la actualidad existen materiales que varían en el precio desde 20 dólares hasta 410 dólares dependiendo de lo sofisticado, si son siliconas, si son materiales que simulan músculo, cartílago, etc. La asignación de un espacio con requisito importante de iluminación y ventilación porque estas máquinas hacen ruido y el mercadeo o el trámite de las licencias por los entes reguladores. En Estados Unidos, la FDA, en Colombia, el INVIMA. Y con relación al tiempo, pues la segmentación es un proceso que puede demorar para una persona capacitada entre una hora a cuatro horas dependiendo de la complejidad del órgano a imprimir y el tiempo que requieren las impresiones varían entre horas, dos, tres horas, hasta 23 horas dependiendo de la rapidez y de la calidad de la impresora que se utiliza. El futuro es ahora porque a nivel mundial se sabe que la impresión 3D es de gran utilidad en las áreas como cirugía maxilofacial y odontología para manejo de traumas, cáncer, ortodoncia, malformaciones congénitas, en cirugía cardiovascular para cardiopatías congénitas, aneurismas, ortopedia, trauma, cirugía oncológica y neurocirugía para exclusión de aneurismas y para planeación quirúrgica acompañados de los grupos quirúrgicos y de personal en entrenamiento. En radioterapia para la utilización de máscaras de radioterapia externa y diseño de dispositivos para braquiterapia de cerviz o útiro. Definitivamente es una herramienta para la educación, para los estudiantes en formación de las diferentes áreas y creemos que al aunar esfuerzos entre las universidades, las instituciones privadas y el gobierno durante esta pandemia hemos demostrado que quienes han beneficiado son nuestros pacientes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.